Yo vengo de la Ileina, yo vengo de los dos mares Cuando un poco se es belleza yo, saludo sus colares Es la verdad, es la verdad Viento, dile a la Ileina, que tenga piedad, piedad Es la verdad, es la verdad Que soy el rey de la Palma, eso también es verdad, es la verdad Es la verdad, es la verdad Que muestra la Mónica, me di licencia caramba, eso también es verdad, es la verdad